Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con The Warning Seek Canción nueva, en este caso sería la segunda que vamos a escuchar de The Warning Así que veamos cómo se queda Seek Oh 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 Recibieron la explosiva Sí Oh Todos juntos Sí Una vez más 3, 2, 1 Ahora en manos solas Un beso, ya me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por Dios El público siempre está ahí y 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 es un tema y locura y locura aparte del inicio de la canción para ya tener esa intro ya y preguntar al público de decir sí y espamearlo después todo junto no es tremendo ese tema realmente es una canción que también espero de forma manija que salga ya en estudio para apreciar más detalles obviamente y esta versión que vamos escuchando esta exclusiva que le da la ciudad me parece demasiado es un montón y es tremenda lo que son estas pibas realmente como tocan como ejecutan la locura de ambas definitivamente son impresionantes que the warner es de las mejores bandas del rock de este último tiempo y quienes están salvando el rock de forma literal nada más que decir que locura que locura de canción que no hay manera de explicar no hay manera de explicar semejante joya le mando un fuerte abrazo amigos recuerden suscribirse de alex gusto y nos vemos en la próxima reacción